Con miras a las próximas elecciones programadas para este 10 de abril, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales o de Petrujillo realizará un simulacro de votación este fin de semana. El día de domingo tenemos lo que es el simulacro de cómputo. El simulacro de cómputo consiste en poner a prueba el centro de cómputo para lo que es la recepción de actas, el tratamiento de actas, corte intempestivo de fluido eléctrico para poner a prueba los motores o el plan de contingencia de ODP. Y el día lunes a las 10 de la mañana tenemos la verificación pública del material electoral. Asimismo se anunció que el centro de cómputo el mismo día de las elecciones trabajarán en tres turnos. El centro de cómputo va a trabajar en tres turnos el día de las elecciones, en ningún momento se va a interrumpir. Tenemos aproximadamente un promedio de 12 personas en los diferentes turnos, 12 por cada turno. Y se va a trabajar en tres turnos diferentes. ¿Con estos turnos a partir de qué hora se podrá conocer resultados y en qué porcentaje más o menos? Los resultados se van a reportar de la misma OMP central, pero nosotros tenemos un área de observadores en el cual pueden acercarse y ver la evolución del contenido de los votos. Esa evolución apenas empiezan a llegar las actas electorales de los diferentes locales de votación. Cabe indicar que para esta elección más del 50% está representado por electorado femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.